Bueno, pues está bien porque ya me han hecho media charla estos, así que podemos ahorrar la vida. Bueno, bienvenido, ya lo han dicho, gracias por estar aquí un viernes, echando la tarde hablando de fricadas. Entonces yo quería hablaros de OneVersion, que como habéis visto es una cosa bastante importante ahora mismo y en lo que queda. Bueno, este soy yo. Trabajo en el departamento de Premiere de Microsoft, en el soporte proactivo, en el único departamento de Microsoft que intentamos tener cada vez menos trabajo. Y bueno, podéis encontrarme en ese Twitter y en mi blog, que no actualizo creo que desde que entré en Microsoft, hace tres años. Quería empezar con esta parte porque, como sabéis, parte del OneVersion es que van saliendo versiones todos los meses. Pero hay dos versiones que son más importantes que el resto, que son la de abril y la de octubre. La de octubre va a salir enseguida, en octubre. Y os podéis registrar aquí en la web esta, o podéis buscarla donde sea porque está machacando el LinkedIn últimamente con esta URL. Y este es el evento virtual que está organizando el equipo de producto para explicar todo lo que viene en la versión de octubre. Aunque yo voy a hablar en gran parte de lo que es Finance and Operations, todo lo que viene en octubre es de todo. O sea, ahora mismo las actualizaciones son de la plataforma completa. Entonces en octubre viene CRM, viene X, viene PowerAphone, Power BI, todos los Power. Y bueno, aquí empieza la parte aburrida. Como no quiero aburrir mucho, que es algo que me he propuesto por primera vez. He separado un poco la charla en dos partes. La primera parte que va a ser la más corta es hablar de lo que es el OneVersion, que ya lo deberíais saber porque esto empezó ya hace bastante tiempo. Y en la segunda parte quiero hablar un poco de herramientas. Las herramientas sí que son propias de Finance and Operations porque son las herramientas que yo conozco. Pero hay herramientas muy parecidas a las que voy a contar en la parte de CRM también. Entonces, bueno. El concepto en sí de OneVersion, o como Microsoft quiere venderlo, que vosotros lo compréis, se basa básicamente en dos pilares. En el control de la calidad y en el control de las actualizaciones. El control de la calidad es una cosa bastante fácil de entender. Se tienen que probar las cosas mil millones de veces. Eso ya lo han comentado acompañados de Enor. Cuanto más se pruebe, mejor. Y esto Microsoft lo hace internamente a través de lo que llaman el concepto de anillos. Que también se hace así en Windows y en casi todo lo que desarrollamos. Y la idea es que el primer anillo del centro, las primeras pruebas las hacen los equipos de producto. Y luego se van expandiendo esas pruebas a grupos más grandes. Entonces, los grupos más grandes son programas a los que te puedes apuntar voluntariamente. Como el RVP, que es el más interno, el de más riesgo, digamos. Ese es completamente voluntario. Y después ya se expande a grupos más grandes como el PAP. Que ahora lo comenté. A eso nos podemos apuntar todos. Os podéis descargar las máquinas de la siguiente versión. Para estar un poco previsto de lo que va a salir. Y en la parte de calidad también, Microsoft de alguna forma obliga a hacer ciertas pruebas. Porque hemos visto en estos últimos, no sé, 20 años. Que si no se obliga a hacer pruebas, no se hacen pruebas. Y entonces se prueba en producción. Y eso está bien cuando son tus máquinas. Pero ahora son nuestras máquinas. Entonces hay ciertas pruebas que están obligadas a hacerlas. Y por ejemplo, siempre antes de pasar un paquete a producción se tiene que poner en UAT. Porque UAT no es una máquina que te dan gratis. Porque sí, UAT tiene un significado. UAT significa algo. Y las pruebas de UAT son siempre obligatorias. Entonces, bueno, la parte de calidad se basa en probar. Y las herramientas que voy a contar ahora son herramientas para hacer pruebas. Y luego también he estado cambiando desde la primera versión de OneVersion. O desde la primera vez que se empezó a hacer interacción continua. Es la parte del control. Se está intentando que el cliente tenga cuanto más control mejor sobre la plataforma. A pesar de que la plataforma se actualiza sola todos los meses. El cliente puede controlar más o menos cuando se actualiza. Y sobre todo la parte más importante de momento en cuanto al control es que puede pausar o evitar una actualización. Entonces, si tú haces pruebas de UAT, como siempre tenemos que hacer. Todos los meses hacemos pruebas. Pasamos baterías de pruebas y la prueba falla. Entonces, tú estás seguro de que la siguiente actualización va a romper algo. Pues tú puedes pausar. Se llama pausar, pero en realidad significa evitar esa actualización. Y entonces la siguiente te la saltas y te entrará una al mes siguiente. Esto ha sido históricamente bastante complicado. Bastante poco previsible, digamos. Porque podías pausar como mucho dos veces. Y era un poco extraño. Nunca sabías exactamente cuántas actualizaciones ibas a instalar. Ahora esto se ha cambiado. Se puede pausar tres veces. Y eso hace que el calendario de actualizaciones sea más previsible. Y ahora sabéis que como mínimo vas a tener que instalar tres versiones al año. Porque puedes pausar tres veces y entonces actualizar cada cuatro. Cada cuatro meses. Como mínimo vas a tener que actualizar tres veces al año. Suponiendo que seas el tío más pesimista del mundo. Y quieras actualizarlas menos veces posible. También en cuanto al control se ha... De hecho no sé si se ha puesto ya o va a salir en octubre. Creo que ya está en pruebas. Se ha añadido un módulo dentro de AX, Finance and Operations, que se llama el Feature Management. Que es un nuevo módulo funcional que te avisa de las actualizaciones que van a llegar o de las que han llegado recientemente. De forma que las funcionalidades nuevas se van a poner en el producto desactivadas. O sea que a ti te va a llegar una versión nueva que trae funcionalidad nueva. Pero si tú no la activas no vas a notar nada. La idea es que a pesar de que el producto se actualiza constantemente, al usuario no le estén llegando cosas constantemente nuevas. No sé si me explico. Porque hay usuarios que a lo mejor son muy abiertos a estar siempre a la última. Pero a lo mejor un contable de 60 años no quiere que le estés fastidiendo todos los meses con cosas nuevas. Un contable de 20 tampoco. No tengo nada contra los contables pero suelen ser más conservadores en ese aspecto. Porque se repiten mucho los procesos y cuando tú estás repitiendo una misma cosa día tras día, pues no quieres que te la cambie. Eso es comprensible. Pero eso no puede evitar que el producto evolucione. Porque puede ser que se pueda encontrar una forma mejor de hacerlo. Entonces ahora hay un módulo dentro de X que solo pueden ver los administradores. En el que pueden ver las cosas que han salido, activarlas y programar la activación en el futuro. Algunas de esas se pueden desactivar y otras no. Depende de lo que hagan. Esto está bastante chulo porque te permite activarlo en UAT pero luego no activarlo en producción. En fin, te permite probar que es a lo que vamos. El calendario ahora ha quedado así que es mucho más previsible de lo que había antes. Como veis hay 8 actualizaciones automáticas, lo que llamamos actualizaciones menores. Se ha decidido ahora recientemente que se pueda pausar 3 veces. Y también que no haya actualización menor automática en el mismo mes en el que salen las actualizaciones grandes. Entonces ya no hay una actualización grande ni en octubre ni en abril. Con lo cual esto es bastante previsible. Permite, sobre todo en las fases previas del proyecto, el saber cuántas actualizaciones vas a tener que hacer durante el proyecto. Que era un problema al principio. Porque cuando ya estás en producción esto puede ser que vaya un poquillo rodado. Depende de lo bien que se haya arrancado el proyecto. Pero durante las fases de desarrollo y demás, que te anden cambiando el producto es un fastidio. Entonces así se sabe más o menos según lo que vaya a durar el proyecto. Tú sabes que puedes pausar ciertas actualizaciones en producción. Si es que ya tienes entorno de producción durante las pruebas. Y puedes saber más o menos prever en qué versión vas a salir en producción. Que era algo bastante complicado al principio. Porque al principio, bueno, se decía cada mes, pero luego una actualización no salía o se retrasaba. Al principio fue un poco curioso. Pero ahora ya es, la idea es que sea previsible para que se pueda hacer un plan. Y bueno, solo como observación, desde que se empezó a hacer la actualización continua ya se han instalado 5.000 actualizaciones en producción. Y con una tasa de éxito, la verdad, bastante buena. Otro cambio y el último que se va a hacer en octubre y es bastante interesante para mantener esto. Es que como ahora vas a poder pausar tres veces. Vas a poder estar usando de manera soportada una versión cuatro meses antigua. Parece que esperar cuatro meses para poner un hotfix es mucho tiempo. Entonces se va a soportar la versión actual y la anterior. Cuando entréis, cuando se aplique esto, pues los entornos que ya lo habíais aplicado, que algunos ya estarán. Podéis entrar en LCS y descargar con Cherry Picking un hotfix pequeñito sobre la versión anterior también. Bueno, en la última versión no, en la última versión entrará al paquete completo. No sé si ya os habéis peleado con esto, pero ese es un cambio interesante. Entonces, lo que internamente para los equipos que desarrollan este producto significa el OneV. Lo han resumido de esta forma tan marketingiana. Onboard, Notice, Execute y Validate. Y la idea es lo que os he contado. Que desde el principio sepáis lo que va a pasar. Que cuando vaya a pasar algo se os avise. Los avisos llegan a través de LCS. Que cuando se ejecute cada mes la actualización sea previsible lo que va a pasar. Porque veis en LCS ahora cuál es la siguiente versión. Cuándo se va a instalar. Cuándo tenéis vosotros planificado que se instale en UAT. Todo está bastante claro ahora. Y sobre todo, y la parte más importante para mí, es la validación. Porque a lo mejor aquí los compis de CRM no se lo creen. Pero hemos estado años entregando productos sin probar. Entonces, eso es raro. Pero así ha sido en AX durante muchos años y eso ya no puede ser. Porque ahora si algo falla en producción el día del arranque, actualizarlo lleva tiempo. Entonces no es como antes que entrabas ahí a la base de datos y esos hechos. Vamos, que levanten la mano que no lo hayan hecho nunca. Pero ahora ya no se puede hacer eso. Entonces hay que probar las cosas porque se actualiza muchas veces. Entonces no se pueden hacer las pruebas manualmente todos los meses. Porque decirle a todos los usuarios que tienen que hacer toda una batería de pruebas todos los meses no tiene sentido. Y no lo van a hacer. Por empezar porque no lo van a hacer. Porque se van a levantar y van a decir no. Entonces, bueno, la idea es mejorar las herramientas que tenemos para en lo posible automatizar las pruebas. Que es la idea. El concepto de anillo tiene, como he dicho, asociados lo que llamamos programas a los que te puedes apuntar. Os recomiendo que os apuntéis a todos menos al primero. Porque el primero supondría usar una versión de pruebas en producción. Entonces es un poco el más arriesgado de todos. Solo hay unos pocos clientes que estén apuntados ahí. Y os podéis apuntar también si tenéis clientes que están interesados en estar siempre súper a la última. La idea es que vosotros le mandáis vuestro código, vuestros datos a Microsoft, al equipo de producto. Y el equipo de producto incluye vuestro código y vuestros datos en sus pruebas. Con lo cual sabéis que todas las versiones que Microsoft ve por buenas están probadas con vuestro código. Lo cual es bastante interesante. Para esto se tiene que apuntar cada cliente individualmente. Tiene que firmar un contrato. Y es un miloriego. El segundo programa no tiene ningún riesgo. Es el PAP. En el PAP os podéis apuntar todos. Porque si no estéis apuntados ya deberíais. Porque tiene la ventaja de que te puedes bajar una máquina virtual con la siguiente versión. Que es donde yo os recomiendo que estéis haciendo los desarrollos siempre. Es la siguiente. Porque el desarrollo que estáis haciendo ahora. No se va a publicar en la versión de ahora. Se publicará probablemente en la siguiente. Entonces está bien. Al nivel de desarrollo está bien siempre trabajar con la última. Y. Bueno hay otro programa que a mi me gusta mucho. Y lo quería comentar aquí entre frikis. Con respeto. Que es un halago. He puesto el color de KPMG pero no era de ese color. Este programa salió hace muy poquito. Se llama el Community Traveling Engineering y es. A este os tenéis que apuntar individualmente también. Y este está súper chulo de verdad. Este es para técnicos. Puro técnico. La idea es que te bajas. Te dan acceso a un repositorio de JIT. Donde está el código estándar. Entonces tú puedes hacer modificaciones en el código del estándar. Hacer un pull request. Y el equipo de producto recibe directamente. Ese cambio que vosotros estáis proponiéndole del estándar. Si ese cambio finalmente el equipo de producto lo acepta. Ese código a partir de ahí será estándar. Y Microsoft lo va a mantener a partir de ahí. Entonces esto está muy bien para arreglar. Pequeños fallos que encontréis en el estándar. Es muy raro que el estándar tenga fallos. Pero si los tiene. Pero cuando los tiene. A veces es muy fácil arreglarlos. Porque está claro lo que pasa. Es un cambio pequeño en el código. Pero que es importante. Entonces podéis hacer ese request directamente. En el código. Y si es un cambio muy pequeño y tiene sentido. Es muy posible que en la siguiente versión ya salga vuestro código. Entonces os podéis apuntar en esa dirección. Y la verdad es que esto es bastante interesante. Se están recibiendo ya decenas de peticiones a la semana. Y un montón de gente involucrada. Porque muchas veces es más fácil hacer esto que abrir un caso de soporte. Porque básicamente el proceso de soporte es el mismo. Pero si vosotros ya tenéis la solución. Pues es mucho más fácil que el equipo de producto investigue un código. Tú le dices mira tengo esta reproducción. Y esta es la solución. Es mucho más fácil que llamar y decir es que no va a la X. Claro eso lleva tiempo de investigación y más. Y el caso lleva un poquillo más de tiempo de resolución. Pues a mí esto me gusta un montón. Y yo sé que a muchos programadores también lo están acogiendo esto bastante bien. ¿Dudas con esto? Ahora sí. Sí, pues yo le hice la misma cosa. Tú lo sabes, pero ¿por qué los equipos de operations y de casting de gaming, por ejemplo en este caso, no tienen la misma estrategia para los updates? ¿Por qué no son el mismo tipo? O la pregunta es por qué en CRM y en AX no siguen la misma estrategia. Este es un programa, digamos, promovido por el equipo de AX. Yo creo que las audiencias similares o la estrategia, las audiencias similares. Yo creo que es una audiencia de productos diferentes, pero no tengo una respuesta. Debe estar a 500 años. Eso tiene sentido. Es posible que la gente de CRM diga, pues esto está chulo, vamos a hacerlo también. Pero depende un poco, porque esto es algo que se ha discutido bastante también internamente y externamente con los partners. Y es hasta qué punto el código está preparado para ser expuesto. Hasta qué punto estamos preparados para que todo el mundo vea el código. Eso en parte de AX nunca ha sido un problema porque el código siempre ha sido abierto. Pero parece que en CRM hay una parte del kernel que a lo mejor no está para enseñar. Claro, pero en una estrategia de integración estándar, cuando tengamos integración estándar, creando el proyecto de casa, cuando tengamos dual-ride funcionando 100% y el CRM, claro, las actualizaciones tienen que venir de la mano. Las entidades de financial operations. Para eso sí que hay un acuerdo. Para eso va a haber un acuerdo de validación de esas integraciones. Para eso sí que hay un acuerdo. ¿Pero que lo hemos superado con el código y otras personas han trazado con el ID o el CIE? No, ya no hablamos de versiones, solo hablamos de MS. Bueno, ya hablo así para que se me entienda. Hay otro micro por ahí. No, pero es cierto. Es cierto que conforme vamos a una plataforma única, tiene sentido que también actualicemos como una sola plataforma y es a lo que se va. Y para eso sí que hay un compromiso, que se actualice todo siempre a la vez. Yo hablo de versiones, pero no son versiones ya con número, sino simplemente la siguiente versión es la versión del mes que viene. Que es prácticamente la única que importa, la versión del mes que viene y la de este mes. Bueno, en realidad aunque la charla se llama OneVerset, yo venía aquí a hablar de pruebas. Que es lo que a mí me gusta. Pero como no me aceptan esta charla, pues le pongo otro nombre. Hacer pruebas es súper importante. No me harto de decirlo. Y es súper importante y además es algo que no se podía hacer en AX. Entonces era muy frustrante hacer proyectos de AX cuando no había herramientas para hacer pruebas. Porque tú sabías que las tenías que hacer, pero no las podías hacer. Salvo decirle al usuario, hazme todos estos flujos a mano y recemos para que los datos de pruebas estén bien. Entonces ahora sí tenemos herramientas, es algo que tenemos que aprovechar. Las herramientas ahora en Finance and Operations son básicamente tres o dos, porque dos de esas están relacionadas. Y esta es la pirámide típica que se enseña en todos los libros de testing. La pirámide es porque en la parte de arriba vamos a tener menos pruebas que la de abajo. La parte de abajo es la que está más pegada al código y la de arriba es la que está más pegada a los usuarios. Entonces la idea es que en la parte de arriba de la pirámide tengamos cuantas menos pruebas posibles, porque esas casi seguro van a ser manuales, y que tengamos todas las posibles abajo porque esas son las que se pueden automatizar. Entonces en las herramientas ahora en las que están en el código, por fin tenemos un framework que funciona para hacer unit testing. Después de 20 años apenas con X++, ahora podemos hacer unit testing. Hacer unit testing todavía sigue siendo complicado, porque en 2012 ya teníamos este framework y era complicado. Y lo que ha venido a hacer que ahora sea más realista es lo que ahora se llama ATL, que lo voy a comentar, que es un framework hecho sobre el framework de unit testing. Y esto es un poco complicado. Y luego tenemos la herramienta de regression tool, que es la que está más cerca de las pruebas funcionales. Entonces la idea es que si tenemos que probar algo, si ese algo es código, que lo probemos en el código. Pero por muy probado que esté el código, no podemos garantizar que el sistema hace lo que tiene que hacer. Solo podemos garantizar que el código hace lo que tiene que hacer. A lo mejor ese código está perfectamente hecho, pero luego falla el formulario, o no se imprime un report, o cualquier cosa. Entonces que no se imprime un report solo lo puede probar un usuario. Eso no tiene más historia. Pero por ejemplo que no se abre un formulario, sí lo podemos probar con esta herramienta. Entonces ya podemos probar la parte visual, que era algo que antes en AX, como era un cliente de Windows, pues no podíamos hacerlo. La herramienta más importante y a la que está dando más bombo ahora para el test es la regression suite automating tool, la resat, para los amigos. Que lo que hace básicamente es dejarte hacer una grabación de tareas de un proceso. No sé si conocéis el tag recorder. ¿Alguien conoce el tag recorder de AX? Bueno. Todavía hay faena por hacer. Bueno, el tag recorder es una opción de AX que te permite grabar tareas. Tú le das a grabar, haces algo, y eso lo guarda en un fichero. Y entonces luego tú puedes reproducir ese fichero y el sistema hace lo mismo y puedes reproducirlo una y otra vez. Entonces la idea es que podemos hacer esas grabaciones con los usuarios o con los consultores para reproducir un flujo de trabajo que es importante o que vale la pena ser probado, digamos. La herramienta esta es un cliente que lo que hace es lanzar una web de AX y reproducir la grabación y en cada paso almacenar si eso se está ejecutando correctamente o no y si se puede pasar hasta el siguiente paso. Es bastante simple en realidad. Pero en cada paso se puede comprobar el estado de la aplicación para, por ejemplo, yo puedo probar que se puede registrar un diario. Pero si el ríjido no tiene líneas se va a registrar también. Pero eso no significa que eso es lo que tenga que hacer. Entonces tú en ese paso puedes comprobar no solo que se ha registrado el diario sino que hay líneas después y que las líneas tienen los valores que deberían tener. Bueno, ese es el mismo. Aparte de la herramienta, aparte de poder reproducir los tests los casos de pruebas que tú quieres grabar se guardan en DevOps como casos de prueba de DevOps entonces cada vez que se ejecuta la herramienta en DevOps va a guardar todos los logs de lo que ha ido pasando durante la ejecución. De forma que esto se puede más o menos automatizar todas las grabaciones que tenga y se pueden reproducir muy fácilmente y no hace falta que un usuario siga manualmente todos esos pasos todos los meses. Esto es la parte de las pruebas que está más pegada a los usuarios. La parte que está más pegada al código la siguiente parte es lo que hablaba del framework de ATL que hemos venido a llamar algo así como Acceptant Testing Library o algo así, un nombre muy marketingiano también. Aquí está. Que esto es una cosa que se lleva pidiendo también desde hace muchos años en AX y después en Finance and Operations desde siempre y es que nosotros sabemos que el equipo de producto hace pruebas o lo suponemos por lo menos es que algo prueba. Entonces es lógico que si estás manteniendo una base de código de millones de líneas tengas tres unitarios y tengas una serie de baterías que son automatizables y las hay, obviamente. Pero esas pruebas nunca se han publicado. Entonces era un fastidio tú estar en un partner y tener que andar desarrollando unas pruebas que Microsoft ya tiene. Pues esas pruebas las han liberado ahora no del todo todavía por lo mismo que hablábamos antes porque el código de las pruebas a lo mejor no está para enseñar pero el código de las pruebas no tiene que ser perfecto porque son pruebas solo tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya está. Entonces está de alguna forma limpiando validando ese código y publicándolo versión a versión. Esto empezó en el PU26 y se han publicado más clases en el 27, 28 así hasta el 30. Entonces este framework está súper maduro porque es el framework que ha utilizado el equipo de producto para hacer el producto y básicamente son un montón de clases cientos y al final probablemente acabarán siendo miles que simulan la funcionalidad del estándar. Esto se ve mejor con un ejemplo. Este es un ejemplo de prueba. Entonces imaginad que queréis hacer una prueba por código los que podáis imaginaros esto. porque es un poco abstracto. De generar un diario de transferencia a un diario de inventario ponerle líneas al diario registrar el diario y comprobar que las transacciones después del registro son las correctas. Eso nos llevaría no sé 100 líneas de código siendo fino bastante código. Ahora se puede hacer en 10 líneas. Y aparte otra cosa buena que tiene este código es que no debe suponer que hay datos en la base de datos. Aunque se ejecute en una base de datos vacía va a funcionar tan bien. Porque el framework que publica Microsoft ahora el ATL lo que hace es utilizar valores por defecto si está en una base de datos que tú sabes qué datos tiene o como veis ahí en medio si no sabes si la base de datos de pruebas tiene los datos que necesita los crea. Tú dices quiero un cliente dame un cliente. si tú le dices dame este cliente entonces va a buscar a ver si existe pero si le dices dame un cliente él crea uno y te lo da. Este es un cliente válido. Aunque tú tengas costumizado digamos esa entidad con datos que sean necesarios para ese es una buena pregunta por eso la tengo preparada la siguiente. Entonces la idea es que por ejemplo dame un cliente es una cosa súper fácil porque crear un cliente es muy sencillo pero si tú tu prueba es regístrame este diario financiero o regístrame esa factura para registrar una factura hace falta un montón de datos de prueba. Falta clientes cuentas contables planes contables inventarios stock productos activados un montonazo de cosas. Entonces tú le puedes decir quiero registrar una factura prepárame lo que sea necesario para que una factura se registre y luego cuando el sistema ya ha creado esos datos por defecto tú le puedes decir ah pero yo tengo estas dimensiones entonces puedes ir y modificar ciertas cosas como estas son las dimensiones de mi cliente no las del ejemplo quiero probar con estas dimensiones entonces solo tienen la creación de los datos estándar y un par de líneas para tus cosillas. Y a partir de ahí puedes seguir. Entonces aunque aquí no se ve muy bien pero aquí se ha creado un almacén se ha creado un artículo te aseguras de que el artículo tiene stock ya que haces un pedido unas líneas ejecútame una reserva y asegúrate de que las dos transacciones que debería haber ahí después de la reserva están. Eso es lo que hace este código. Así parece sencillo pero hacerlo sin este framework es un coñazo terrible. Entonces al final la prueba el código de prueba se hace tan grande que tienes que hacer una prueba de que el código de prueba también funciona y eso nunca acaba. Entonces esto es una cosa que acaba de salir prácticamente yo estoy haciendo algunos prototipos ya para algunos clientes y no está terminado pero tampoco es una sorpresa cuando se lanza algo nuevo porque cada uno de los equipos de producto diferentes que hay dentro del producto está liberando sus clases a su ritmo. Entonces por ejemplo todo lo financiero ya está casi todo lo inventario también está pero yo estuve haciendo una prueba para un pago y el pago no está. Está lo financiero pero no lo pago o sea aún queda aún no está oficialmente completado esto no es oficialmente parte del producto con lo cual no hay ninguna garantía pero desde luego nos va a ahorrar un montón de tiempo porque estas pruebas se pueden escribir en código se pueden meter dentro de DevOps y hacer que cada vez que haces un check-in de código se ejecuten. Yo estoy enamorado de esto. Entonces también este framework se integra bastante bien con los frameworks que ya había esta es la parte nueva como ya he dicho antes se podían ya crear tests unitarios pero eran muy trabajosos porque costaba mucho ponerle datos de prueba entonces lo que se puede hacer es crear los datos de prueba con esta parte nueva y luego hacer un it test normal porque ya sabes que los datos están ahí. Y también se integra con los formadaptors que son un truquillo que tiene la X por dentro para probar formularios por código. Esto no sé si lo habéis intentado es bastante farragoso lo de los formadaptors sí, ¿verdad? Lo digo farragoso por no decir que es un coñazo insufrible. Y bueno desde luego el framework de testing estándar es el que se usa para comprobar que los datos están donde deberían estar. Entonces esto se integra bien con lo que ya había antes pero añade toda la parte de crear los datos de prueba que es un adelanto enorme. Si ya tenéis vosotros hechos por ejemplo lo que decía antes dame un cliente pero yo a ese cliente le he creado una extensión y le he añadido métodos nuevos le he añadido campos nuevos entonces el cliente que me va a dar sistema es un cliente normal estándar. Se puede usar este wizard que se acaba de añadir en la 10.04 se puede hacer por código también pero el wizard nos genera todo el código que se necesita para convertir todas las extensiones que vosotros tengáis en un objeto y añadirlas a la clase estándar del framework. Esto lo hace el wizard bastante bien este está bastante currado y bueno te pregunta el modelo donde quieres poner tus cosas y tal entonces te hace como una extensión del framework de pruebas. Esto está bastante bien hecho y esto sí funciona bien. Ya digo el framework funciona muy bien la parte que ya está publicada el problema es que aún hay algunas cosillas que no están entonces por ejemplo no hay un helper para hacer pagos pero hay uno para hacer diarios entonces bueno mal que di de momento lo puedes hacer pero el test que queda no va a ser tan sencillo como debería. Y bueno hasta aquí esto es lo que os quería contar más o menos ahí están todos los enlaces no sé si los publicará después Arantxa pero si no los publico yo todo esto está en la documentación todo lo que he estado hablando ahora en la tele el resat todo está en la documentación está razonablemente bien documentado cosa que tampoco es muy normal y bueno hasta aquí aplausos 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 aplausos